Bien, desde la ciudad de Rioja en esta oportunidad nos encontramos con la congresista Norma Yarraur Lumbreras, ella también es presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestra provincia de Rioja. Muchísimas gracias, ha sido un día sumamente bueno, hemos estado en una reunión con los alcaldes en esta linda ciudad famosa por sus sombreros, Rioja maravillosa, hemos ido al aeropuerto, así que hemos tenido ahorita la sesión conectado de Lima, venidos amigos de Ayacucho a seguirnos, así que muy contentos y muy agradecidos. Congresista, hoy en la mañana usted dijo una frase muy importante y creo que todos los pobladores lo han interiorizado mucho, que es necesitamos oficinas descentralizadas del gobierno central en el Perú. Es muy importante la descentralización del gobierno en nuestro país entero. Efectivamente, mira, la ley de descentralización tiene más de 20 años, nunca realmente ha cumplido su fin, su meta. Nosotros deberíamos tener en cada una de las regiones oficinas de los diferentes ministerios, también Defensoría del Pueblo, deberíamos tener el Ministerio de Justicia, para que la población tenga mucho más cercanía y pueda resolver sus problemas. Es un tema que lo tenemos pendiente ya en la Comisión de Descentralización, también es darle más autonomía a los presidentes regionales, a los alcaldes provinciales, obviamente claro con su control y fiscalización, por lo tanto también se le está dando cierta, digamos, preponderancia a los regidores, para que ellos hagan su papel fiscalizador, como lo hacen los congresistas con el Ejecutivo. Pero sí, definitivamente tenemos que ya romper ese cascarón que tiene más de 20 años, que es el no tener una verdadera descentralización. Hoy se ha escuchado cada una de las problemáticas y tal vez necesidades que tienen no solamente los distritos, sino también los centros poblados que conforman el Valle del Alto Mayo. Sí, mira, el tema de saneamiento físico legal es un tema básico, agua de desagüe, vivienda popular, el tema de salud, el tema de educación, son temas básicos, yo te diría, son temas que, si los vas a recoger a nivel nacional y que hemos viajado nosotros casi a todo el Perú en este año, es los mismos pedidos, ¿no? Entonces, el tema de educación es un tema que es una obligación del Estado de brindarla, igual que la salud, ¿no? Entonces, vamos a eso, el tema de agua y desagüe, para todos los peruanos ya deberíamos tener el problema de conectividad. Mira, hoy hemos tenido una sesión un poquito atropellada porque, obvio, se iba la señal, pero mira, tú, en la época que estamos y todavía seguimos con estos problemas, el Estado tiene que invertir para que los peruanos podamos estar más unidos, podamos tener mayor posibilidad de cambio y mayor posibilidad de tener, digamos, trabajo remoto, que los niños tengan una buena educación también, así que hay que trabajar muy fuerte, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. La selva peruana tiene un buen potencial para brindar también oportunidades en nuestro Perú. Me gustó mucho una frase que dijo la congresista Torres, como que éramos la despensa del Perú, ¿no? Y éramos, digo, porque nosotros congresistas somos de todo el Perú, no somos los electos por Lima. Es la despensa del Perú realmente, es una tierra maravillosa, todo lo que es la Amazonía. Están sacando un proyecto de ley sobre el tema de la Amazonía, el tema de los agricultores, el tema de la palma. Tienen realmente muchísima, el tema del arroz. Nosotros somos arroceros por naturaleza, tanto en el norte como también acá, en lo que viene a ser la parte de la selva, ¿no? Y que no le estamos dando la preponderancia que se necesita, así que creo que es el momento de que todos reaccionemos, reflexionemos y yo me apunto ya segunda vez que vengo a San Martín, cada vez recorro lugares distintos. Ahora me voy a Bocada a ver el tema del aeropuerto, de la ampliación del aeropuerto de Rioja, porque realmente es importante que por esos dos millones de soles que se necesitan para ampliar con el expediente técnico se den de una vez, ¿no? La provincia de Rioja, la ciudad de Rioja, este septiembre cumple 250 años de Fundación Española. Su saludo tal vez para todos los pobladores que la están escuchando y la están viendo. Un saludo especial para todos los pobladores de Rioja, para toda la región San Martín, para esta ciudad maravillosa, porque realmente no solamente tiene la calidez de su gente, sino su comida, su tradición y los paisajes que tenemos, así que le digo a todo el mundo, visiten Rioja, hay muchísimo por conocer.